Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo top 5 videojuegos Antes de nada, quería recordaros un poco que no estoy respondiendo mensajes ni comentarios estos días, como es lógico Por las fechas en las que estamos y el agobio que esto implica, poquito tiempo libre tengo, la verdad siempre O estoy haciendo de niñero u otra cosa, así que ya lo siento mucho, si no puedo responderos o lo que sea, próximamente lo haré Pero bueno, comentemos sobre el top 5 videojuegos de hoy, que son los peores títulos que han salido en el año 2012 Algo que me parecía lógico, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos Y deciros que próximamente, quizás pasado mañana o quien sabe cuando, pero muy pronto Os subiré el top 5 mejores videojuegos del 2012 Como siempre os recuerdo, esto es mi opinión, por lo que no dudéis en dejarme en los comentarios Para vosotros, cuáles son los peores títulos de este año o ideas para próximos tops Así que nada, vamos a pasar a comentar ya directamente cuál es mi opinión sobre el tema Para empezar en la quinta posición, situaría al videojuego Resident Evil Operación Raccoon City Todos estaremos de acuerdo en que últimamente la saga Resident Evil no está precisamente en su mejor momento Ninguno de los últimos títulos tiene nada que ver con lo que eran los primeros En cuanto a calidad, en cuanto a sentido de ser como videojuego De hecho, este título en concreto no merecería casi ni ser nombrado ni ser vendido Pero bueno, si no hubiese sido precisamente por la etiqueta que lleva de Resident Evil en la portada Yo creo que apenas hubiese tenido ventas Pero en fin, deciros que se trata de un shooter multijugador como quien dice Que está llenísimo de bugs, por lo que estuve leyendo las noticias y demás No había más que parche tras parche tras parche Cuando corregían una cosa acababan por estropear otra Pero bueno, si tenemos eso, dejamos eso un poquito de lado También hay que tener la pésima inteligencia artificial en cuenta Que es horrible, tanto la enemiga como la de los compañeros controlados por la máquina Es pésima, desde luego a veces no sabes ni para dónde disparan Y ya si hablamos también del modo campaña, por supuesto Que también tiene un pequeño modo campaña Y cuando digo pequeño, digo excesivamente pequeño Que te da para 3-4 horas no más el videojuego Si lo alargas mucho realmente En el cual está, como digo, repleto de bugs Y tampoco añade ningún tipo de contenido adicional o interesante Para que los fans de la saga Resident Evil lo jueguen Entonces, este título hubiese vendido algo Si no fuese porque lleva el nombre de Resident Evil en la portada Desde luego yo me lo pienso seriamente Y creo que debería ocupar la quinta posición Como digo, es mi opinión Pero desde luego la calidad no es algo que rebose en este videojuego En la cuarta posición pondría al título 007 Legends Un videojuego que salió hace no mucho, la verdad Ya por octubre o noviembre Me parece que más fue noviembre de este mismo año Y que desde luego no merecería ni la pena comprarlo A pesar de que sus creadores aseguraron que iba a ser el seguidor espiritual La secuela del grandísimo GoldenEye Aquel videojuego al que tantísimas horas habríamos echado la gran mayoría de nosotros Cuando éramos pequeños Con ese multijugador increíble Pero que desde luego no ha sido nada que ver No tenía nada que ver con eso realmente Primero, el multijugador que existía en este videojuego Que era principalmente por lo que se conocía a GoldenEye No tiene nada que ver Está llenísimo de bugs Y no han hecho nada para evitar intentar solucionar eso No hay ningún parche Nada que intente corregir los problemas que existen actualmente en el multijugador de este título Y si hablamos del tema de la campaña A mí personalmente ver clasicazos de James Bond Con la cara de Daniel Craig Yo creo que no es lo que más pega O al menos en mi opinión desde luego De cualquier modo deciros que no solamente eso Sino que también está lleno de tópicos, topicazos De Call of Duty En muchas ocasiones es una copia de alguna que otra misión De Black Ops 1 y de Modern Warfare 3 Y desde luego creo que no merecería ser Ni vendido este videojuego Pero bueno Si sois muy 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 seguidores de 007 Desde luego Y os queréis llevar una buena decepción Comprad el videojuego Porque no se lo recomendaría a nadie En la tercera posición hay que hablar de un videojuego inspirado en este caso En una película Que la verdad es que ha tenido bastante buena taquilla En España no tanto Pero es cierto que en Estados Unidos muchísimo Y se trata de el videojuego inspirado en la película The Expendables 2 O es decir Los Mercenarios 2 Un videojuego que no aspiraba a mucho ya de inicio Simplemente es un título que ni se ha vendido de forma física Tan solo a través de descarga Y como veis desde una vista isométrica o algo parecido Hay unas cuantas escenas o misiones de matar disparando Y disparando Y disparando Eso es lo único que tiene que ver este videojuego No hay ningún tipo de puzzle Nada Solamente disparar Bueno Puedes utilizar un helicóptero Eso si para disparar También Entonces Variedad nula Muy repetitiva las mecánicas La variedad de personajes es bastante escasa A pesar del gran elenco que aparece en la película Que bueno No es un peliculón Pero bastante interesante Si os gustan las películas de acción En el videojuego no tiene nada que ver con eso Desde luego La campaña o el modo de historia como tal No existe Existe uno Pero no hay una historia interesante Simplemente aparecen partes sueltas de la película Sin ningún tipo de guión Y eso es básicamente lo que trata el videojuego En fin Si os gusta aburriros Pantalla tras pantalla Pues ahí tenéis un buen videojuego Y en la segunda posición Situaremos también a otro título descargable Como los mercenarios 2 Pero incluso peor si cabe Y se trata de Amy Un videojuego que de inicio Sus desarrolladores prometían muchísimo Aseguraron que iba a ser uno de los juegazos del año Y para los que no lo conozcáis Os comentaré un poquito de que va Simplemente había dos protagonistas Una niña y una mujer La niña tenía poderes supernaturales O sobrenaturales Y ambas tendrían que escapar De una especie de apocalipsis Zombie donde había un montón de engendros Y una infección Bueno un montón de cosas interesantes Que finalmente no tenían nada que ver Con lo que el videojuego ofrecía Unos controles pésimos Realmente no he visto videojuego Más difícil de controlar que Amy Que le das a moverte a una zona Él se mueve para donde no quiere Le das a pegar y da un No sé En fin Horrible Desde luego Es casi imposible jugarlo solamente por eso Y si ya nos hacemos con la idea De que es complicado de esa manera La historia tampoco es que sea gran cosa Un argumento Lo que os he contado Es básicamente la historia Escapando Haciendo siempre el mismo tipo de puzzles Utilizar la niña para abrir una puerta Y pasar a la siguiente zona Utilizar la niña para abrir otra puerta Y pasar a la siguiente zona No era más que eso el videojuego También el apartado gráfico Como digo Está bien pero no es algo que luzca a su favor tampoco Y en cuanto al tema de las voces No llegó traducido a España Y desde luego Parecía que había cogido a la gente en la calle Para hacer una doblación Pero bueno Un doblaje Pero en fin Como digo Amy Videojuego del año Desde luego de los peores del año Porque otra cosa Y ya para acabar en la primera posición Sitaremos un videojuego Que ha dado bastante que hablar A menos en Estados Unidos En España no es muy conocido De hecho Si os digo el nombre Que se trata de Steel Battalion Heavy Armor Ni os sonará Pero cuando salió Allá Por mediados de este año En Estados Unidos Dio Se generó bastante polémica Dio mucho que hablar Y es que Se suponía que iba a ser El videojuego estrella O en el que mejor Se utilizaba Kinect Y bueno Antes de nada Os recomiendo que echéis un vistazo A las imágenes Para que comprendáis a lo que me refiero Y deciros que nos pone En la piel De un soldado Que tiene que utilizar Un tanque Hay diferentes tipos de tanques No estoy muy puesto Pero bueno Podrías escoger cada uno Y dejándo eso un poquito Aparte El modo historia Tampoco era gran cosa Un montón de fallos De bugs Y el principal problema Que nos encontramos En este videojuego Por lo cual Incluso en algunas tiendas Había sido retirado Porque no se podía jugar Realmente ¿Qué pasa? Que si haces un videojuego Pensado para que Kinect Reconozca tus movimientos Y no lo depuras lo suficiente Y el reconocimiento De tu cuerpo Es horrible No funciona el videojuego Es que lo que veis en pantalla Es lo que pasaba La gente intentando utilizarlo Moviéndose Como era Como se esperaba realmente Como te decía el videojuego Que con tu cuerpo Movieses al soldado Y era imposible No funcionaba simplemente Y desde luego El peor juego del año Con diferencia Que como digo Fue retirado incluso De algunas tiendas Precisamente por eso Porque no se podía jugar Estaba mal hecho Así que En fin No es muy conocido Aquí en España Pero me parecía Lo justo y necesario Nombrar esta perlita Que ha llegado a existir En la industria De los videojuegos Y al fin Hasta aquí este Top 5 peores videojuegos De 2012 Recordad que esto Es siempre mi opinión Por lo que si tenéis Otra totalmente diferente No vais en dejármela En los comentarios Y del mismo modo Como os he dicho antes Antes de que acabe El año aproximadamente Me gustaría hacer Un top 5 mejores videojuegos De 2012 Por lo que Si os apetece decirme Para vosotros Cuales son los mejores También Aparte de los peores No vais en hacerlo Y bueno Recordad Si tenéis algún enemigo Alguien que os caiga Especialmente mal Y queréis hacerlo sufrir Regaladle unos de estos videojuegos Para que de verdad sufra Así que nada Sed felices Y nos vemos